Los Amigos Los Amigos No te voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste Y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor Los Amigos Dicen que estás tan bella Que cuando apareces No hay estrellas Que te vieron bailando La noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas cuentan que tú es delgada Que a veces lloras por casi nada Que te molestas y no te complacen Todos tus caprichos y yo digo No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste Y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor No voy a mover un dedo No voy a mover No, no, no No voy a mover Aunque me digan o me cuenten Mi alma ya por ti no siente Y no me voy a mover No, no Yo no voy a mover No, no, no No voy a mover ¿Quién quiere a la culpa De esta situación? Te lo buscaste Te equivocaste Y eso no tiene perdón Yo no voy a mover No, no, no No voy a mover Guarda aquel vestido nuevo Que compraste Para impresionarme Con tu orgullo No quiero nada Nada tuyo Voy a Aunque te quise Tú te darás cuenta Que conmigo No hay salida fácil Contigo te equivocaste Te lo buscaste Lo que buscaste Ya lo encontraste Te lo buscaste Llevo el recuerdo De aquel momento Te lo buscaste Lo mucho que lloraste Te equivocaste Te equivocaste No me engañaste Te equivocaste Tú fracasaste Te lo buscaste Te lo buscaste Te lo buscaste Te lo buscaste No quiero nada La verdad La verdad que para mí También ha sido duro No quiero nada Nada tuyo Quédate con tu mundo Me engañaste Y chao que salpon bound Gracias.